Sigue reconociendo que la economía uruguaya construyó fortalezas que la desacoplan de una situación regional que realmente ha sido muy complicada y obviamente nosotros deseamos que tanto Brasil como Argentina recuperen niveles de crecimiento lo antes posible, entre otras cosas, porque es muy importante para Uruguay. Pero yo considero que la previsión del fondo para 2016 es muy buena, ojalá estemos en línea con ella. Nosotros estamos ahora corrigiendo todas las previsiones que hicimos en el presupuesto, estamos analizando el tema. Lo único que quiero recordar al respecto es que no es Uruguay el que corrige previsiones, es todo el mundo el que ha venido corrigiendo previsiones desde la época en que nosotros hicimos el presupuesto. Así que lo nuestro está en línea con lo que pasó en el mundo y en la región. Y naturalmente haremos un planteo en la rendición de cuentas, que es el instrumento que tiene el Uruguay para ir adaptando su realidad presupuestal anualmente. Gracias. Gracias.